Frase de la Anglada Frase del guepardito Krauninkel Capítulo del libro Me voy a dormir que tengo hambre Que hay que afinar, ¿no? Hay que afinar, pico cerrado A la cama, vida de monjes 1,80-61 kilos Y se ve hinchado el tío, ¿no? Como tú Me voy a la cama que tengo hambre Pero me dais una rabia los que somos de hueso gordo Escuchamos esto Y os mataríamos, ¿eh? Yo tengo hueso gordo, ¿eh? Sí, sí, los huevos gordos tienes tú Es que me salió de delito Había cenado muy pronto ese día Tenía un hambre que me moría O sea que a la cama rápido A la cama que tengo hambre Capítulo del libro Hola, aquí San Juan de la Parada Bueno, estamos en el tren Estamos en el AVE Estamos camino a Madrid Y como iba a ser día de muchas reuniones De mucho curro Y no me iba a dar tiempo A entrenar mucho en Madrid A poder subir daily A hacer todas las cosas Digo así Espera Con la mañana salimos un poco a entrenar Y os enseño unas cuantas cosillas Del entreno con Zugasti Y con el guepardo de Crauín ¡Qué rí! Porque eso Es en Ripoll, ¿no? No, el año pasado fue en Carragona No, no, no No, no, no No son dos días Estamos aquí hablando como si no hicieran nada Y os he reventado, ¿sabes? Haciendo ver que voy bien Pero subando la botaja Malamente No hay manera de aguantarle a este Tú le conoces, ¿no? Pues que te voy a contar Hostia, estás preocupado por mí, ¿no? Hostia Mira, desde que estoy con él He tenido que ir al psicólogo Al psiquiatra Y a un dentista Y lo que me queda, ¿no? ¿Dónde me he metido, chaval? ¿Dónde me he metido? Colegas de Ivonne de toda la vida Que ya me dicen Tómate, va Hoy, igual que aire hay que rellenar Hace mucho, mucho, mucho calor Así que Dame agüita Uy, espérate No sé si rellenar esto O esto O esto O directamente esto O directamente esto Últimamente Por temas de trabajo y de viajes Me estoy acostumbrando bastante A grabar en el AVE Y a contar vídeos en el AVE Y a subirlos luego con 3G Pero una cosa que me quedaba Por enseñaros todavía De estos entrenos Que estamos haciendo Con Zugasti Con los guepardos Y compañía La bajada De la muerte Ojo, cuidado Que el San Juan No pone pie al suelo O quizá un poco así Venga, Zugasti Para arriba Que te pesa el culo, cabrón Al Zugasti Me parece que Se le está pegando el sofá Chaval ¡Se le está pegando el sofá! Vamos, si no, va a reventar a uno No bajes muy rápido, please Que así te grabo ¡Suscríbete al canal! 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 todo chungo sobre todo en la cámara se ve fácil pero tiene mucho mérito vamos pues no soy falso tío que me echo la mitad de pata es flipante como una bajadita que pasó gastos bueno yo voy bajando por ahí tirota no sé que también la bajadita de la muerte iba bajando y habéis visto iba bajando que parecía trail runner bueno señores hablando de trail running espérate que ahora lo vais a flipar un poquito son las cinco y media del viernes y aquí está el san juan con el móvil y con un par de manzanas yéndose a correr 52 kilómetros por montaña de la travesía y como se llama el escorial navacerrada o sea me espera un desnivel de la hostia unos cortafuegos de la muerte pero todo esto va a ir genial para hacer entreno ya para los 10 iron mans en 10 días del 1 al 10 de septiembre así que bueno pues nada señores de la travesía me han dicho que son todo militares guardias civiles y que están esperando al san juan para pegarle un buen palo así que vamos a darlo todo a ver si podemos acabar y esto lo subiremos en el vídeo del domingo y esto sí que va a ser trail running sin bici y sin el fugaz tazo venga familia a disfrutar del fin de semana